Alejarse con gracia y con la cabeza bien en alto se llama dignidad. Hoy te voy a decir 5 sentimientos que sentimos las mujeres cuando no nos buscas, no nos llamas y no nos hablas. Pero antes suscríbete a mi canal. Recordarte, ¿por qué habrías de hacer esto? ¿Por qué habrías de alejarte de una mujer? Pues la razón principal es por tu paz mental y la siguiente razón es porque es una mujer que no te valora. Con lo cual si tú lo que quieres es saber qué es lo que ella va a sentir, pues te lo voy a decir hoy en este video. Lo primero que va a sentir va a ser la duda, es decir, ¿qué está pasando? Hace mucho que no me escribe. Este periodo se va a dar de entre 1 a 5 días, sobre todo si eras una persona que le escribía muy constantemente. Entonces al segundo día que no le escribas, ella va a pensar en qué está pasando, porque de repente no me escribe. Lo siguiente que va a sentir es parte de esa reflexión. Va a decir, ok, primero va a hacerse preguntas mentales del tipo, pues quizás está muy ocupado o hasta llegar a leer, ¿ha molestado algo? No lo entiendo. Y ahí empezará la siguiente fase y es la necesidad de escribirte. Ella va a empezar a sentir la necesidad de escribirte. Y esto, lo normal es que pase en un tramo de un día a 15 días. Dependerá de qué tantos escribían ustedes. En esos 15 días, ella te va a escribir. Y parte de lo que puede aplicar para escribirte y para llamar tu atención de nuevo, es la estrategia de activar tu modo superhéroe. Te lo explico. En los canales de seducción que van dirigidos hacia las mujeres, se dice que si quieres que un hombre esté a tus pies, actives la estrategia superhéroe. ¿Qué incluye? Pues pedirte un favor en el que tú de alguna manera puedas mostrar una habilidad y te sientas a gusto por haberla ayudado. Y que ella encima agradezca esa habilidad. Con lo cual, que no te extrañe y que ella te escriba pidiéndote un favor. Esto puede que lo haga de forma consciente o inconsciente. Primero, puede que te pida un favor, más que nada para tantear cómo estás. Obviamente no va a escribirte y directamente pedirte un favor, sino lo primero que va a hacer es escribirte y hablarte para saber por qué ese distanciamiento, por qué no le escribes. Esto en el caso de que sea una amiga en el que te encuentras en la friendzone. Si es una persona que has dejado la relación con ella, es decir, tu novia con la que acabas de terminar o tu esposa. Ella lo que va a hacer en este proceso puede que sea mucho más distante en este tiempo. Con lo cual, puede que ella te escriba para saber un poco cómo están las cosas y te escriba, pues a lo mejor por motivo de los niños. El punto es que si tú eres un hombre que has aportado valor a su vida, ella va a buscar de alguna manera volver a atraerte, a volver a tener de alguna manera ese apoyo que tú le estabas dando, ya sea emocional, ya sea económico, que la escucharas, que la comprendieras. Todo eso ella va a querer sentirlo. Lo siguiente que va a sentir, si tú mantienes la distancia, si te vuelves bastante cortante en la relación con ella, ella lo que va a sentir es cierto ego. Entonces va a mantener mucha más distancia en ese momento. Si se le va a activar su ego, puede que se enfade y a lo mejor si no le contesta rápido, pues te escriba de forma un poco más cortante, más enfadada o directamente enfadada. Si no le escribes y es tu amiga, puede que ella lo que haga es, bueno, deje de escribirte y así también por otro tiempo, otro periodo largo, 15 días, un mes. Después puede que te lo diga ella directamente si es tu expareja o si es tu esposa o puede que el entorno lo diga o simplemente lo exprese. ¿Y qué va a expresar? Pues va a expresar que no le haces falta y que hombres hay muchos, ¿no? Con lo cual va a empezar a sentir la necesidad de buscar validación masculina con otros hombres. Y en ese periodo es en el que se encuentran muchas mujeres de estar saliendo de fiesta con uno, con otro y con otro. Entonces ella en esa inseguridad pues puede que la veas directamente saliendo con muchos hombres mientras quizás tú estás devastado emocionalmente porque te has tenido que alejar de una persona que no te valoraba, que no te respetaba o que simplemente no le gustaba y que no te valoraba y que te has tenido que alejar. También puede ser el caso de que llegados a este punto descubras que realmente no le gustaba. Con lo cual para este punto debes tener en cuenta la siguiente frase y es que algunos finales son felices pero otros son necesarios. Con lo cual si llegabas a este punto y ella no te escribe y nada pues has hecho bien en alejarte de una persona con la que nunca ibas a estar. De una mujer de la que realmente pues nunca ibas a tener una relación porque estar en la friendzone es la peor zona en la que se puede estar. Así que hasta aquí llegaría ese sentir de ella y ya está y no habría más vuelta. Y el siguiente punto ya para relaciones donde es tu ex mujer o es tu pareja o tu ex novia sería que ella una vez que sale con todos estos hombres empieza a sentir la comparación. Es decir empieza a darse cuenta que el hecho de tener muchos hombres que la pretendan o el hecho de coquetear o acostarse con muchos hombres no le está dando realmente el valor que tú le estabas aportando a su vida. Con lo cual si tú eres un hombre que le ha dado todo y que le ha aportado todo va a empezar a extrañarte va a empezar a darse cuenta que no era tan fácil encontrar otro hombre como tú. Porque hombres hay muchos pero no con tus valores o no con la forma en la que tú la querías a ella de verdad. La querías bien como se suele decir ¿no? Y una vez que ella pase por esta fase es cuando va a llegar el arrepentimiento. Suele llegar bastante tarde como casi todas las cosas. Con lo cual esto es lo que ella va a sentir y que tristemente no te sirve quizás de mucho darte cuenta que va a pasar por todo un proceso hasta que llegue al punto del arrepentimiento. Pero sí es importante que tengas en cuenta que vas por el buen camino. Que alejarte de una mujer que no te conviene, que no quiere estar contigo, que te mantiene en la friendzone, que te ha hecho daño. Y aunque te ha sido infiel, no sé cuál sea tu situación, es lo mejor que puedes hacer. Y sí, llegará un momento en el que si tú has aportado verdaderamente valor a su vida, si la has querido bien, si la has amado con locura, ella va a arrepentirse. Porque no es tan fácil encontrar a un hombre que de verdad te quiera con todos los defectos. Con lo cual, ten eso en cuenta y con la cabeza bien en alto porque el amor propio es una cuestión de dignidad. Espero haberte ayudado. Si es así, regálame un like. Escríbeme en los comentarios cuál es tu situación y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.